...de Quintana Roo. Se la voy a poner aquí por si usted gusta demostrar que sí la bebe. Esa es su responsabilidad. Aquí no se le obliga nada a nadie. Aquí el tema es... Lamento que esté usted tomando, según la Organización Mundial de la Salud, agua con exceso de sulfato que provoca efecto laxante, exceso de sólidos disueltos. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, no es capricho mío. Sería yo incapaz de poner y de lastimar a alguien que esté fuera o dentro de este recinto. Yo soy respetuosa de las formas, estoy hablando a base de leyes y de temas científicos. Exceso de sólidos disueltos totales, genera incrustaciones en tuberías, calentadores electrodomésticos, irritación gastrointestinal. Los hospitales hoy están con altos problemas de dermatitis, así como estomacales, caída del cabello, resequedad de la piel, excesos de dureza del agua y claro que provoca enfermedades cardiovasculares. Eso es una realidad que genera daños al organismo. La gente lo sabe, hemos estado permanentemente en temas del agua ya hace varios años. La pregunta dos, ¿cuál fue el destino de los más de 1.055 millones de pesos que depositó Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. Aguacán a Capa vía transferencia bancaria acordados en el contrato firmado el 5 de diciembre de 2014 en donde Aguacán le pidió a Borges y a Capa con un contrato de concesión y ampliar en Benito Juárez y en Isla Mujeres? ¿Dónde quedaron esos 1.055 millones? Estimado licenciado, por otro. Con mucho gusto, diputada Laura Benzmán. Gracias. En la primera parte, en lo que marca si tomamos o no el agua. Al final de cuentas, sin dudarlo, lo realicé, que sí pueda tener algunos efectos inmediatos como comentó, que pueda ser un laxante, que pueda tener alguna situación. Es importante que lo vea el ciudadano porque hoy no alcanza el dinero para este tema del agua. Lo digo con todo respeto, es la demanda más sentida en Quintana Roo. Véanlo usted, y usted por favor, como dijo Emiliano Ramos.